Estamos contentos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Bienvenidos todos, hermanos y hermanas. Gracias Espíritu Santo. Muy bien, vamos a iniciar nuestra, la palabra. En este pasaje el Señor dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir. Gracias Jesús. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos en los que nosotros tenemos que tener o poner atención a las circunstancias que están aconteciendo, porque la palabra habla, pero a veces la oímos mucho y no la, no la como que, no la queremos recibir como una verdad total. Pero las circunstancias son las que gritan la palabra de Dios. Cuando vemos lo que acontece en el mundo, eso nos tiene que despertar a nosotros los que creemos en el Señor. Porque la diferencia entre los que creen y no creen, es que el que cree debe estar atento a lo que ha de pasar. El que no cree, pues está viviendo a su manera. Pero el Señor dice en este pasaje, velad, porque no sabéis el día y la hora cuando el Señor ha de venir. Nadie de nosotros lo sabe, ninguna persona lo sabe, los ángeles no lo saben. Sólo Dios el Padre lo sabe. Es por eso que es tan importante, hermano, que examinemos las circunstancias que están aconteciendo. La palabra de Dios afecta a todas las generaciones. Cuando Jesús estaba en el templo con los discípulos, los discípulos le dijeron, Señor, mire el templo, qué maravillas. Mire las piedras, qué bonito está hecho esto. Y el Señor mira a los discípulos y les dijo, les aseguro que todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. No quedará. Cuando los discípulos escuchan esa palabra, ellos se asustan. ¿No quedará piedra sobre piedra? Hermano, todo el templo estaba hecho con piedra. Todo el exterior eran rocas, eran piedras. Y Jesús viene y le dice, no va a quedar una piedra sobre otra. Cuando escuchan esas palabras, ellos se sacuden y dicen ellos, Señor, si va conmigo a Mateo 24, en el verso, en el verso 3, 2, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una pregunta, es la primera. Dino, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, y el fin del siglo. Tres cosas necesitamos saber. Lo deben saber los que aman a Jesús. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido ese templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? Ese es el conocimiento que todo creyente debe tener correcto, hermanos. Nosotros ahora, como padres, nos toca dirigir una familia, pero los que ahora son hijos, un día van a ser padres. Y la misma función que estamos haciendo hoy nosotros, los padres, es lo que tienen que hacer los que ahora son hijos para cuando sean padres. No solo se trata de reproducir, hermano. Se trata de reproducir para Dios. Para llevarlos a Dios, hermano. Yo pregunto a los que son jóvenes ahora, si tuvieran que ser padres en este momento, como muchos llegan a serlo, a la edad que tienen ahora, sin ninguna preparación espiritual, usted imagina a esos padres, los mismos padres con corrupción. ¿Cómo van a detener la corrupción de sus hijos? ¿Cómo padres ven prostitución en sus hijos y no la pueden frenar? ¿Es que acaso hay padres que les gusta que sus hijos sean eso? ¿Qué es eso? ¿Ignorancia? ¿Ignorancia? Ignorancia. Yo no creo que llegar a tener esa posición sea una honra. ¿Andar saltando de mano en mano, hermano? Un rato con una persona, al rato con otra, y con otra, y con otra. ¿Qué honra es esa? Eso es deshonra. Eso es vergüenza. Es haber perdido el valor que Dios nos dio individualmente. Dios le dio a cada ser humano un valor y ese valor lo deben mantener porque esa es su gloria. Es su gloria. Cuando una vida pierde esto, pierde la gloria de Dios. Por eso andan ofreciéndose. Porque no tienen gloria. No tienen valor. Y se ofrecen aquí. Y se ofrecen allá. Y pum. Y se ofrecen allá y pum. Así no es. Por eso es importantísimo. Como creyentes tenemos que conocer estas cosas. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Todos debemos saber eso. Cuando hablaba del templo, Jesús hablaba que el templo de los judíos iba a ser destruido. Y fue destruido porque ellos no recibieron a Jesús. El templo físico fue destruido porque rechazaron al que santifica el templo. ¿Por qué un creyente es destruido? ¿Quién es el templo de Dios? Porque rechazan a la presencia de Dios. Por eso son destruidos los creyentes. Por eso sus actos van y hacen cosas y después traen consecuencias. Son destruidos porque rechazan a la presencia de Dios. Y los templos son destruidos, deshonrados. El templo es nuestro cuerpo. nuestro cuerpo no es para andarlo ofreciendo. Nunca. Dios lo creó con propósitos definidos para funcionar en su momento como debe ser. así que hermanos amados el Señor dijo en esta palabra en el siguiente verso el verso 4 dijo Jesús mirad que nadie los engañe esto es una una palabra para todos nosotros miren bien que nadie los engañe que no nos engañen acerca de qué de cuándo va a ser destruido eso. Hermanos míos y amados todos si alguien rechaza la presencia de Dios en su vida personal va a tener consecuencias ese templo va a ser destruido estoy hablando de sus cuerpos si no lo cuida ese cuerpo va a ser dañado y el único que lo puede santificar es el que lo tiene que habitar la presencia de Jesús Él es el que santifica nuestro cuerpo pero si lo rechaza sepa claramente adultos y jóvenes esos cuerpos van a ser destruidos me parece maravillosa la el comentario que dio el Espíritu en este momento de la comparación de la presencia de Dios y un ídolo cuando los judíos no podían obedecer a Dios los enemigos de los judíos se llevaron el arca con ellos y cuando la tenían allá en su templo templo de Dagón la pusieron ahí hermano y los sacerdotes de Dagón se fueron a sus casas y cualquiera diría que Dagón es una estatua es un algo físico pero atrás había un demonio hermano cuando pusieron el arca ahí Dagón al día siguiente en la mañana estaba tirado delante de la presencia de Dios eso es lo que le pasa a los que no lo honran las personas son destruidas aún creyentes quiero que sepa donde queda su cabeza por eso hacen locuras hermano locuras de veras creyéndose sabios se ve verdaderamente que están en cero hermano que no pueden discernir ni siquiera algo de lo que es como puede ser eso es lo que pasa cuando alguien rechaza la gloria de Dios esto es cierto hermanos Jesús dijo miren bien que no los engañen y aquí empiezan las señales las señales cuáles serán las señales antes de tu venida muchos vendrán en mi nombre dice diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras no os turbéis dijo el Señor porque es necesario que todo esto contezca pero aún no es el fin son señales las guerras rumores de guerras son señales se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres y terremotos en diferentes lugares todo esto será principio de dolores son señales hermanos amados nosotros estamos viviendo viendo cosas que antes eso era es una locura la tecnología ahora puede mover cosas hermano con la pupila los judíos han inventado un teléfono para los inválidos que con su pupila pueden hacer prenden y se comunican a través del teléfono es maravilloso así estamos de avanzados y Jesús dijo cuando la ciencia aumente en ese tiempo cuando la ciencia aumente aumentará la maldad a través de que de esos medios no es acaso esos medios los que nos contaminan nuestro interior no es eso lo que nos ha hecho daño a nosotros y hasta nosotros los compramos para para dárselos para que tengan mucha información para que se destruyan y se corrompan eso es lo que hace ese medio entonces son malos los medios no son malos los malos son los que los usan porque no saben discernir para que sirven los medios no son malos los malos son porque no comprenden la función para lo que es el teléfono es muy práctico hermano podemos comunicarnos podemos recibir información claro pero es acaso la información que recibes te potencia quiero decir cuando digo te potencia te capacita o te corrompe si te corrompe tú eres un baby necesitas una mamá no tienes capacidad no tienes capacidad de cuidarte eres infiel a ti mismo no puedes tú ser cabeza tú no puedes proteger a nadie si no te puedes proteger a ti mismo y lo triste es que a pesar de no poder protegerte te ofendes que te cuiden eso revela una ignorancia terrible cuando dirías gracias 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 por cuidarme gracias por protegerme porque yo no puedo hermanos hermanos amados miren bien que no los engañen mira bien que no te engañen hermano lo que más valioso que tienes no es tu carro ni tu casa ni nada de eso lo más valioso que tienes es los seres vivos que están contigo tu familia tu esposa tus hijos eso es lo valioso hermano y a eso lo tenemos que cuidar y proteger proteger de quien y de que del diablo pero donde esta el diablo que no lo vemos nunca lo vas a ver con tus ojos lo tienes que entender y lo puedes entender a través de la palabra la gente no cree que un pensamiento malo es del diablo un día Jesús caminando con Pedro diciéndole es necesario que el hijo del hombre tiene que ir a la cruz y morir Pedro agarra a Jesús aparte y dijo Señor Jesús en ninguna manera vaya a la cruz cuídese que no vaya a la cruz voltea a Jesús y le dice apártate de mi Satanás quien estaba hablando a través de Pedro Satanás que quería Satanás que no fuera la cruz Jesús porque si Jesús no fuera la cruz tú y yo estaríamos en el infierno hace mucho tiempo así que mis hermanos amados tú puedes discernir cuando un demonio te ataca claro ya debes tener esa capacidad esa madurez un pensamiento malo no creas que va a venir del cielo no viene del cielo y no lo acaricies golpéalo o te destruye si no lo destruyes tú él destruirá así como lo oyes si no lo destruyes tú cuando está llegando ese va a destruir te esto no es un juego hermano lo que aprendemos no es un juego aquí no venimos a pasar un rato nomás porque no tenemos que hacer venimos a aprender para vivir libres estar en un mundo corrupto sí pero podemos escaparnos podemos hacerle así al mal y atravesar a través de él y mantener nuestra familia hermano es por eso que los padres tienen que ser preparados hermano tienen que conocer las cosas de Dios para reproducirse porque no solo reproducirse los de 12 años se pueden reproducir pueden tener hijos 10 años pueden tenerlos pero no tienen capacidad para edificar se requiere tener conocimiento de Dios es ideal que antes que se reproducieran fueran entendidos de la voluntad de Dios que supieran pelear la guerra espiritual que pudieran discernir entre el bien y el mal que pudieran amar a Dios por encima de todas las cosas para cuando tuvieran que dirigir no llevar a sus hijos a la confusión sino a donde tienen que ser edificados hermanos míos el Señor dijo eso nadie sabe el día y la hora de cuando el Hijo del Hombre vendrá y como no sabemos debemos estar listos tenemos que estar ya hermano especialmente ahora hermanos míos amados que le espera al cristiano que que no estuviera preparado para cuando Jesús venga para el rapto de la iglesia cuál es la esperanza de un creyente que que por ahora no tenga amor por Jesucristo pero aceptó a Jesucristo es un hijo de Dios pero como no ama Jesús pues no puede estar con él tiene que estar con lo con lo que ama aunque sea un hijo de Dios como no ama Jesús Dios lo va a dejar con quien ama tú amas eso así va a ser y dice quiero decirle cómo va a ser la conducta quiero asustarlo hermano es mi propósito que se tiemble pero no lo voy a temblar pero no con maldad que entienda cuando sean esos días dice que en la tribulación estoy en el verso 9 entonces quieres quieres estar ahí te lo voy a volver a leer en ese tiempo los entregarán ese va a ser Dios los entregará la tribulación y os matarán seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán tú crees que ese mundo es ideal pero qué va a estar pasando con la vida espiritual la religiosidad cómo va a estar en esos días mira qué dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará en ese tiempo va a haber tantos predicadores hermano descarados tremendamente y atraerán multitudes entre más corruptos los predicadores más congregación tendrá porque la gente en ese tiempo está corrupta y están en el están exactamente en el tiempo que ellos han deseado la iglesia la esposa ya no está sobre la tierra el espíritu santo ya no frena la corrupción ya no porque como eso quisieron dios los entregó a eso en romanos uno dice eso que dios los entrega a eso porque eso es lo que quisieron así que ese mundo va a ser feo dice entonces que el amor de muchos el amor hacia dios no va a haber va a haber mucho pleito las congregaciones van a ser pura corrupción hermano no van a hablar de jesús no van a descubrir el pecado van a alabar a los pecadores en vez de motivarlos al arrepentimiento así así va a ser el tiempo de la tribulación pero cuando irá a ser el fin en el verso que sigue 14 12 es 12 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin cuando va a ser el fin del mundo aclaremos la palabra mundo no se va a quemar la tierra va a terminar el tiempo de gracia la forma de vida que está ahora tú y yo vivimos va a parar el día que la iglesia sea quitada de la tierra a eso se refiere mundo esta forma de vida que ahora conocemos ya no va a existir después que la iglesia se vaya no es cierto no vas a ver familias no va a haber un cosa no se puede ni hablar eso es lo que está ahí pero el mundo no me refiero a la tierra el universo no se va a perjudicar no se va a dañar no va a continuar va a continuar viviendo gente mucha gente millones de gente pero la iglesia se fue cuando la iglesia se va la forma de compra cambia ahora usted trae efectivo no tiene que dar su nombre si no quiere si usted puede pagar ese efectivo a no ser que quiera crédito y entonces tiene que dar su nombre el efectivo existe por la iglesia novia por causa de ella hermanos cuando la esposa se ha quitado de la tierra va a parar el efectivo hermano no más dinero así sello quieres comer ponte el sello quieres trabajo sello quieres algo sello véndeme tu alma si quieres comer lo mismo que Dios Dios por medio de José en Egipto que compró las tierras compró el ganado compró a las personas los compró totalmente y dijo todos son de faraón va a volver a ser claro solo espera que quiten a la esposa de la tierra y esto que te estoy diciendo va a acontecer todo lo que exista sobre la tierra el diablo va a decir es mío quieres comer vendeme tu alma y para qué quieres mi alma pues para llevarla a un paseo al infierno hermano no es allá donde los va a llevar el diablo y no es acaso que la gente va a vender su alma por comida van a vender sus almas en ese tiempo si usted lee lo que hizo José en Egipto exactamente eso va a pasar pero esta vez no solo es en un país va a ser en todo el mundo va a acontecer esto nadie va a poder comprar y vender si no tiene eso entonces nos interesa saber qué está pasando y cómo va a pasar y necesitamos estar preparados hermano amado el señor dijo estar preparados pero yo me pregunto cuando será el fin del siglo hermanos amados Jesús es fiel y dijo yo voy a hacer que mi palabra se le dé a cada individuo en toda la tierra la expone pero no la impone cada individuo tiene que decidir quieres o no cada persona tiene que hacerlo su decisión va a afectar su eternidad eso no es un juego recibes a Jesús o no lo recibes si lo recibes hay una esperanza para uno con Jesús pero quien no lo reciba su esperanza es con el diablo en el infierno no es a la mejor es seguro es así es seguro 100% hermano por eso es que nosotros tenemos que saber que hacer dijo el Señor cuando Jesús venga hermanos amados como se manifestará Jesús en su segunda venida quiero aclarar lo que es la segunda venida es diferente a lo que es el rapto la primera venida Jesús cuando Jesús vino en su cuerpo y nació y fue a la cruz y murió esa es la primera venida la segunda venida es cuando Jesús va a implantar el reino en la tierra pero entre la primera venida y la segunda venida está el rapto y nosotros no estamos esperando la segunda venida nos estamos esperando el rapto de la iglesia queremos ser parte de esa iglesia es por eso que queremos oír y entender lo que el señor dice para ser parte de la iglesia como será el día cuando el señor venga el señor dijo si alguien nos quiere engañar diciendo quiero aclarar ojalá que nunca y nadie no nadie nadie pero hermanos amados la segunda venida va a ser va a ser tremenda jesús va a venir descender hermano ya no viene así como cuando se montó en el burrito hermano viene pleno hermano viene pleno de gloria viene caballo hermano ya no en el burro y viene con ángeles hermano amado y sus vestiduras de los de él y de los ángeles hermanos eso es lo máximo es un ejército hermano no existe uno como ese ejército y marcha ese poderosísimo hermano y cuando él se revele hermano que los cielos se van a abrir y cada ser humano sobre la tierra todos cada uno de los individuos que estén respirando ese día todos lo van a ver y entonces van a llorar van a llorar y van a correr a buscar huecos en los montes a buscar cuevas para esconderse porque cuando Jesús ahora en este tiempo se les presentó no lo quisieron cuando lo vean así entonces van a decir montes caigan sobre nosotros y cúbranos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del cordero cúrenos van a buscar van a echar fuera las ratas de su lugar para tratar de esconderse nadie ha burlado al señor y nadie lo hará absolutamente nadie en ese día van a conocer a quien nosotros nos doblamos nuestra rodilla y lo adoramos y lo bendecimos y le damos la gloria y brincamos y brincamos porque brincamos porque en su palabra dice que le está en medio hermano no es acaso que hasta los gatitos cuando llegan sus dueños se ponen contentos no está los perritos corren cuando llega el dueño y si tú sabes que él está aquí no te gustaría echarte una maroma delante de él y obtener su gracia no te gustaría que te hiciera cosquillas tantito hermano es ahora es ahora es ahora nuestro tiempo de alabarlo de adorarlo de bendecirlo hermano amado para no tener que huir de su presencia cuando venga nosotros queremos vamos a estar con él vamos a estar con él y vamos a venir con él y vamos a reinar con él el señor dijo si sufrimos con él también reinaremos con él así que hermanos amados nuestro futuro con el señor es precioso no hay ningún lugar sobre esta tierra que se parezca siquiera un poquito a un rincón del cielo hermano quiero decirte como es el lugar a donde vamos las calles son de oro mi amado hermano un hermano me dice que aquí la calle de Magui es como porque dice que hay muchos pocitos eso nos lleva al cielo hermano gracias a Dios hermanos hermanos pero la gloria de Dios para nosotros es maravillosa calles de oro mar de cristal las perlas las puertas son perlas una sola hermano y todos los muros son piedras preciosas y la gente dice es que Dios es vanidoso Dios es el dueño hermano los vanidosos son los que presumen ser y no tienen es ser vanidoso Dios no es vanidoso Dios es el dueño de todo hermano y sabe para quien lo hizo para los que hemos sido alabados con su sangre hermano para los que ha alabado con su sangre para ellos es esto para los que lo alabamos y lo adoramos y lo agarras y lo lo agarras y no lo sueltas hermano así como Jacob un día Jacob estaba desesperado mi hermano me va a matar dijo me va a matar a mis hijos y dijo dejó a su mujer y a las mujeres por ahí dijo se fue a buscar a Dios en toda la noche señor tengo miedo mi hermano me va a matar yo me acuerdo que cuando le robé la primogenitura él dijo él dijo que me mataría yo no tengo miedo que me mate a mí pero no tanto a mí pero a mis hijos y Jacob lloraba y lloraba y lloraba y Dios oía y oía y oía y eso llevaba tiempo y llega el momento que empieza a amanecer hermano el sol empieza a salir la gente empieza a caminar por ahí y Jacob está revolcándose en el piso hermano no se está revolcando como como débil está haciendo una fuerza así hermano señor tengo miedo que mi hermano me mate cuando horas horas con todos tus tejidos todo tu ser tiene que hacer fuerza entonces rompe cielos hermano si hablas como que estás en una si hablas con Dios sin pasión estamos perdiendo el tiempo y entonces Jacob está en esa posición hermano yo veo que Jacob se está revolcando hermano señor yo yo necesito ayuda necesito salvación no puedo solo y estaba el hombre llorando hermano y Dios no le respondía y de repente empezó a venir gente y el ángel le dijo suéltame que ya amanece suéltame que ya amanece y dijo Jacob si no me bendices no te dejo ir si no me bendices yo no te dejo ir y sabe como es que no lo dejaba ir mire hermano para que son estas cosas estas funcionan lloraba y lloraba y lloraba que haces tu cuando tus hijos lloran delante de ti no te quebrantas hermano lloraba lloraba y lloraba si no me salvas no me voy dijo no te voy a dejar ir y entonces el ángel vio que la gente venía y que pensaban está loco está loco llévenlo al manicomio Jacob sabía que no estaba loco él sabía que tenía una necesidad terrible en su vida a él no le importaba que la gente pudiera decir que estaba loco él necesitaba resolver la necesidad si no me bendices no te dejo ir y dice que lloraba hermano y gritaba y revolcaba al hombre en Oseas dice eso como te llamas dijo Jacob dijo ya no más te llamarás Jacob te llamarás Israel hay que pelear si quieres el cambio hermano tienes que pelear si quieres vivir pero pelear en oración pelear hermano amado llorar en la presencia de Dios ahí es donde se dan las batallas y las guerras ahí obtiene las victorias Dios es poderoso hermano es grande es fuerte es poderoso quien no sabe eso todos sabemos que lo es pero para que veamos su poder tenemos que entrar ahí que ahí se glorifique el Señor Dios es grande hermanos amados yo le decía hace tiempo a mi mamá mamá Dios es grande y sabe su añadidura de ella decía y poderoso cada vez que yo hablo con ella Dios es grande y poderoso Dios es grande y poderoso hermanos amados nosotros adoramos al todo poderoso nosotros amamos a Jesús y vivimos para Él vivimos para darle gloria para bendecirlo para exaltarlo para llevar en alto su nombre hermano siéntete dichoso de ser su hijo regocija tu alma hermano brinca brinca si quieres hermano por qué avergonzarse de algo santo de algo puro de algo perfecto hermano no podemos avergonzarnos de nuestro Dios es excelente es bello Jesús hermano amado nuestro futuro es bello es bello no importa lo que pasemos ahora nuestro futuro es hermoso es precioso nadie en este mundo nos puede ofrecer ni siquiera un poquito de eso nada hermanos amados hermano él nos llena quiero salir de este asunto hermanos amados Jesús dijo cuáles son las señales cuáles son las señales para saber que tú ya vienes le voy a leer algunas nomás Jesús dijo en Isaías el Señor dijo a través de Isaías en 66 el verso 8 dijo podrá una nación nacer en un solo día podrá podrá nacer en un solo día una nación dijo el Señor yo soy el que hace nacer mayo 14 de 1948 hermanos amados después de más de dos mil años que perdieron la tierra esa gente Dios les cumple esa palabra yo veo que Dios es el poderoso hermano lo dijo lo dijo más de dos mil quinientos años atrás mayo 14 1948 en un solo día nació Israel mayo 14 pasado mañana mayo 14 2018 2018 70 años de existencia de Israel Jesús dijo aquí en Mateo el que vean hacer la viguera reverdecerla les aseguro que no pasará esta generación sin ver la venida del hijo del hombre les aseguro que la generación que vea reverdecerla no pasará sin que vean venir la venida del hijo del hombre está usted listo hermano pero yo me recuerdo de un amigo mío un jovencito yo era ya adulto y él era un jovencito como de 13 14 dije bueno Jesús ya viene ya viene porque yo lo creía así y se asustó pero no le he casado dijo oh my god que bueno ya Jesús viene hermano y que va y que se casa ay Jesucristo bueno no ha venido Jesús que barbaridad ve por no saber se me olvidó decirle que nadie sabe el día y la hora hermano que barbaridad que terrible hermano ya se casó ay bendito padre hermano Dios prometió que Israel iba a retornar a su tierra empezó en 1948 y ahora son una nación de las más poderosas del mundo de las más poderosas del mundo 70 años my god lo dijo el señor en Isaías no lo voy a leer Isaías 11 12 11 11 y 12 también Jesús el señor dijo que Israel iba a florecer hermano Israel tiene desiertos no es mucha tierra y es mucho desierto y es el país más productor en porcentaje más productor del mundo el que más exporta hermano del desierto pero quien dijo eso el señor en Isaías 27 el señor y luego hermano amado dijo Dios en Ezequiel que iban a prosperar económicamente hermano están prósperos en grande hermano amado por eso lo codician también dijo el señor que el idioma hebreo se iba a restaurar hermano la gente perdió eso ahora el idioma hebreo es una ley el el hebreo es una ley todos los que están regresando van a la escuela hasta aprender el hebreo quien dijo eso Dios en Sofonías capítulo 3 el verso 9 Dios dijo eso van a aprender el hebreo ahora saben hebreo y aquí tenemos hebreos en el nombre de Jesús hermano y también hermano amado en Ezequiel dice que iban a crear una moneda que ya no existió antes de Jesús dejó de existir el Shekel es una moneda el parlamento de Israel dijo en 1982 dijo establecieron eso del del hebreo y también establecieron que la moneda esta se creara porque esa moneda es con la que van a dar la ofrenda al Señor esa es la moneda con la que le van a llevar la ofrenda al Señor hermano ya está esa moneda y lo maravilloso de esto que en una de las caras de esa moneda tienen la cara la cara del rey Ciro Ciro fue el que dio la libertad a los judíos para que regresaran a su tierra después de la cautividad y sobre esa imagen a un lado está la imagen del presidente Trump ¿por qué? porque él es el primero que está pasando la embajada de Estados Unidos a Jerusalén reconociendo lo que Dios dijo que Jerusalén es la capital de Israel mañana es un día histórico hermano mañana es un día histórico está escrito nuestro es Dios hermano estas son las señales nuestro Dios está vivo hermano ¿sabes quien controla el universo? ese Jesús él mueve como él quiere él es el rey él es el que controla todo hermano por eso debemos estar listos tómese de pie hermano tómese de pie hermano tómese de pie hermano